La falta de una estabilidad familiar ha sido uno de los mayores agujeros emocionales a lo largo de la vida de Luis Miguel. Él no tuvo la culpa, pero fue un precio que indirectamente tuvo que pagar. Sobre todo, la falta de una figura materna ha afectado la forma de ser del sol. Y cómo no, si para cualquier persona nuestra madre es de las personas más sagradas que hay en nuestra vida. Y la pérdida de ella, y a una edad tan temprana, puede ser un dolor que nunca se va. Luis Miguel por esto y por muchas otras razones se volvió una persona muy cerrada y hasta cierto punto fría con las personas. Y mucho más con los medios de comunicación. Rara vez habló de su vida personal y mucho menos de lo que pasó con su mamá. La ha mencionado muy poco públicamente, pero en este video recordaremos aquellas veces en que sí la llegó a mencionar. Como sabrán, la mamá de Luis Miguel, la italiana Marcela Basteri, desapareció en el año 1986, cuando Luis Miguel apenas tenía 16 años, por razones en las cuales no indagaremos en este video. Crecer como figura pública con la presión que eso conlleva y sin el apoyo de tu madre es muy duro. Se dice que a lo largo de su vida, Mickey buscó inconscientemente parejas que se parecieran a su mamá. Hace poco, fue el 10 de diciembre, día donde en 1946 nació la madre del sol. Ella estaría cumpliendo 77 años de edad. Luis Mí lo pasó en Oaxaca, donde no pasó nada fuera de lo común, como en el 2018 donde cantó las mañanitas a una fan e indirectamente a su madre. Estas son las mañanitas de cantar Rey David. Hoy por ser... A Luis Miguel le es más fácil vivir ese día acompañado de gente que lo quiere y de su público. En esta entrevista realizada en 1992 por Cris Morena, quien en ese momento tendría unos 36 años para el programa argentino Júgate conmigo, transmitido de 1991 a 1994, fue una entrevista muy personal donde Mickey se abre mucho en otros aspectos de su vida. Luis Miguel invitó a la presentadora en su yate llamado Dandiana a pasar toda una tarde con él, con la humedad y la brisa de la playa de Santa Mónica, California en el ambiente, y un genial karaoke en inglés donde se veía la potencia que hubiese sido Mickey en el mercado aglosajón. La presentadora Cris le hizo una petición a Luis Miguel, dime un nombre de mujer. Luis Miguel se queda pensando unos segundos y sin más dice Marcela. La presentadora hace un chiste malo de Romeo y Julieta y después le pregunta que por qué Marcela, y lo que sigue le rompe el corazón a cualquiera. ¿Nombre de mujer? Marcela. ¿Crees que ibas a decir Julieta? Por lo de Romeo. Por lo de Romeo y Julieta. Claro. Es muy hábil Cris. Eres muy hábil. Bueno, Marcela. Marcela, ¿te gusta ese nombre? Sí, me gusta. Por mi mamá. Mi madre. ¿Cómo se llama Marcela? ¿Hace mucho que me la ve? Sí. ¿Gostaría que estuviera con vos permanente con él? ¿O estás acostumbrado también a él? Sí. A una entrevista con el sol. Sí, con el sol de toda la república. Nada menos que Luis Miguel. Vamos 10 años antes de la entrevista pasada. En septiembre de 1982, Luis Miguel estaba a una semana de lanzar su segundo álbum de estudio, Directo al Corazón. Y a varias semanas de grabar su primera película, Ya Nunca Más. Fue aquí que un Mario Acosta, reportero de espectáculos, no podía escapar la oportunidad de entrevistar a la estrella juvenil mexicana del momento, Luis Miguel, un minisol ascendente. En la entrevista llegaron al tema de que si Luis Miguel seguía estudiando. Después, el señor Mario le pregunta que cómo reaccionan sus padres ante la gran euforia que desaten sus fans. Aquí es donde Luis Miguel hace hincapié en su mami, dejando claro que siempre la tenía muy presente y era de sus mayores motores en todo lo que hacía. Pero realmente, ¿qué siente el papá y la mamá de Luis Miguel cuando tantos telefonemas, tantas cartas, tantos programas de televisión, tantas giras agotadoras, no opinan referente a qué pasa con tu carrera, digamos, en el aspecto de tus estudios? Ah, y hablando de la otra parte que me decías de mi mamá y mi papá cómo se ponen, ¿no? Pues mi mamá te voy a decir que se pone un poco nerviosa, como ahorita. Ahorita debe estar en mi casa muy nerviosa porque, como cuando salgo en televisión, pues, claro, como una madre, se tiene que poner nerviosa con su hijo, ¿no? Pues es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Que se preocupe por mí y pues me gusta bastante. Luis Miguel en el 2008 estaba empezando una nueva vida como padre de dos niños, lo que sería una etapa muy intensa y madura de su vida que queda reflejado en los temas del disco cómplices. Como protocolo de los discos del pasado, se organiza una rueda de prensa con el fin de promocionar el disco. Dentro de ella surge una pregunta de una reportera. Y Luis Miguel le dejó en claro que podrá tener muchas parejas, pero solo tendrá un amor eterno. El amor eterno es algo que está por verse, ¿no? ¿Cuál será el amor eterno? Para mí en este caso sería mi madre y serían mis padres. Sí, claro. Señoras y señores, un artista que crea en Dios y que canta así. Pero hablemos un poco más... Del 2008 nos vamos a 1991, una entrevista realizada por un Antonio Bodanovich, periodista chileno donde podemos sentir en el ambiente un Luis Miguel muy cansado, melancólico, triste, se ve muy estresado, pero probablemente por la situación que estaba pasando en su vida en ese momento. Recordemos que para esa fecha, Luis Miguel aún estaba buscando a su madre con la esperanza de encontrarla viva. Estaba separado ya de su padre que aún vivía. Luis Miguel responde a las preguntas en toda la entrevista como con flojera, sin ganas... Y en una parte de la misma le dio por mencionar o más bien referenciar a su madre, cuando el periodista le pregunta sobre sus comidas favoritas. Pero hablemos un poco más con el personaje, con el hombre, con este artista que es un ídolo y que tiene solo 21 años. ¿Qué te gusta comer? La comida mexicana es una de las que me gusta, la italiana también, por parte de mi madre, pero... Y el aplauso para Luis Miguel, que aquí viene. En el año 1987, en noviembre, Luis Miguel volvió al lugar que impulsó su carrera en 1982, el programa de Raúl Velasco de Televisa, Siempre en Domingo. Luis Miguel tenía 17 años, acababa de lanzar su octavo álbum de estudio, Soy como quiero ser, para promocionarlo fue a este programa donde cantó algunas canciones en vivo, entre ellas la de Ahora te puedes marchar. Aunque realmente era playback, como normalmente se usan en los programas de televisión. Fue aquí cuando Raúl Velasco premia a Luis Miguel por ser uno de los 15 artistas más grandes que han salido en ese programa. Pero no venía solo, Raúl Velasco también llamó a su padre, Luisito Rey. En el momento que le tocó a Luis Miguel agradecer, primero agradeció a su padre, pero después no pudo evitar mencionar a la persona que más le hacía falta en su alma, y que para esa fecha ya llevaba más de un año sin ver. Se puede percibir cómo se le quiebra la voz por unos instantes al mencionarla. La cara de Luisito Rey cuando la menciona también da mucho que decir. Creo que debo agradecer a muchísimas personas, sobre todo a la prensa, a la prensa que por ese apoyo incondicional, también a la radio por haberme mantenido presente, al igual que la televisión, a mi padre, por el apoyo que he recibido siempre de él, tanto en lo personal como en lo profesional. A mi madre que, aunque lo tenga un poco lejos, ya tiene muy cerca de mi corazón. Ella forma parte también de todo. Se canta que todos los mexicanos sienten de alguna forma que son parte de la identidad colectiva. En el año 2004, Luis Miguel intentaba hacer y repetir lo logrado en 1991, tomando un nuevo género como los boleros, agarrando canciones que eran éxitos en el pasado y haciendo una nueva versión. Ahora era el turno del mariachi, un género que ya había incorporado desde el 92 en sus conciertos intermitentemente, y se les escuchaba muy bien en su majestuosa voz. ¿De qué manera te olvidó? Finalmente llegó y cedió el álbum tan esperado de mariachi, y para promocionarlo organizó una conferencia de prensa en España. En esta instancia, un periodista le pregunta a Luis Miguel cuáles eran los criterios para elegir las canciones que va a grabar para su disco. Luis Miguel responde que muchas de las canciones que elige siempre es por un asunto personal, que se identifique con la letra, que de alguna u otra forma tenga algo que ver con él, y dio como ejemplo la canción Motivos. Que nos digas un poco más a fondo las razones por las que eliges, por ejemplo, esos temas, ¿no? Bueno, te digo, las canciones que yo escojo generalmente es porque me gustan las canciones, porque yo creo que son interesantes para la gente escuchar y para yo poderlas interpretar. Hay una de las canciones, por ejemplo, que es una canción especial de Motivos, que es una de las canciones que están en el disco, que es una canción que le gustaba mucho a mi madre, una canción que ella siempre le pedía al mariachi, siempre era una de las canciones que le pedía. Por eso precisamente la grabé. Abre una familia, vamos a decir, entre comillas, una vida normal de familia, con tu pareja, con tus hijos, hasta toda la vida. ¿Qué te hace pensar que no la tengo? Esta entrevista del 2008 es probablemente la entrevista más personal y directa que le hayan hecho a Luis Miguel. La periodista no fue tan sutil, al contrario, fue al grano con las preguntas que quería hacerle a Luis Miguel. Él se veía algo incómodo, pero respondió con mucha firmeza y finalmente habló de su madre. En esta entrevista no solo habló de su mamá, también habló de su hija Michelle, de los hijos que tuvo con Araceli, del precio que ha pagado para llegar a donde está y planteó una pregunta muy dolorosa, si realmente ha valido la pena el sacrificio. Pero la pregunta que se llevó todos los reflectores fue la que la reportera le hace sobre su madre. Ha sido muy difícil para ti el estar separado de tu madre por tantos años. ¿Has logrado tener algún contacto con ella? No, desgraciadamente no. Y eso es una de las cosas que más me duele y es algo de los temas que siguen estando ahí pendientes. Pero bueno, yo creo que es algo que en su momento podré superar, pero no ha sido posible. Es muy difícil. Una madre siempre será una madre. Y sobre todo para aquellos que no contamos con su presencia, no contamos con ese cariño, con ese amor, pues todavía le damos muchísimo más valor. Una entrevista hecha para el histórico programa de Televisa Otro Rollo, conducido por Adal Ramones. Probablemente es el momento más emotivo en cualquier entrevista que jamás haya dado Luis Miguel. Adal Ramones se queda con un momento único en la televisión del espectáculo. Él puede presumir ser la única persona a la que Luis Miguel le diga públicamente algo así. Era el año 2003. La Navidad estaba cerca. Luis Miguel acababa de sacar su disco 33, haciendo un claro énfasis en una nueva etapa de su vida. Luis Miguel acababa de terminar con Mariah Carey dos años antes y seguía algo dolido al respecto. Se acababa de distanciar también de su hermano Sergio. Su vida personal claramente no era la mejor y seguía deseando lo mismo que ha deseado desde 1986, porque sabe que eso curaría su alma. Adal Ramones le pregunta que si volviera a ser un niño otra vez, ¿qué es lo que le pediría Santa? Luis Miguel ni siquiera lo pensó. Luis Miguel dejó de hablar con la razón y empezó a hablar con el corazón. No se quebró en lágrimas de milagro. El momento le tocó tanto el alma que en alguna fase se le vio claramente con los ojos aguados. Se dice que el personal de Luis Miguel reaccionó rápidamente, preguntando con señas si quería que parara la grabación de la entrevista, pero él hizo un gesto negativo, como queriendo seguir adelante. Nadie se esperaba eso. Que él mismo tocara un tema tan delicado como el de su mamá, fue una sorpresa para su público y para el personal que estaba con él, incluyendo a su manager de ese momento, Alejandro Asensi. Era la primera vez que Luis Miguel hablaba así en televisión. Todos se quedaron en shock. Tienes siete años ahorita en el corazón de alguien que todavía no sabe que va a ser un ídolo. En el corazón de alguien que no sabe que va a mover a tanta gente y tantos sentimientos. Y estás solo en una habitación de tu casa, con una hoja en blanco, con un lápiz, y escribiéndole algo a Santa, o llamémosle como sea, deseándole algo para Navidad. ¿Qué le pediría si fuera ese día ahorita? Volver a ver a mi madre. Eso sería. ¿Cuál es tu momento más fuerte de ese encuentro con tu mamá? Vaya, de esa sangre que los une, ¿cuál es el momento más fuerte que recuerdas, que tienes ahorita? Bueno, muchos, muchos. Pero sería, yo creo que la... El regalo de mi vida, yo creo que sería ese. Eso me ayudaría mucho. Me ayudaría mucho a mí, a mi alma, a mi mente, a mi trabajo, a mis cosas, a mí como persona. Es importante eso, y eso sería, yo creo que lo que te diría. Sí. Sí me gustaría seguir compartiendo con gente que ya no está, con gente que ya se fue, con gente que ya no puedes volver a tener esas experiencias. Lo único que me queda por decir es que sé con todo mi corazón que Marcela, la mamá de Luis Miguel, estaría sumamente orgullosa de la carrera que ha forjado con mucha dedicación y disciplina, con mucha persistencia, porque no solo llegó, sino que se supo mantener. Y sobre todo, por la persona que se ha convertido hoy por hoy Luis Miguel a sus 53 años, que a pesar de sus errores, le sigue sobrando mucho corazón. Desde donde quiera que esté, Marcela Basteri, con vehemencia, sigue cuidando y guiando a su sol. ¡Gracias!